Hola, soy Claudia Vamono, un beso muy especial a toda la gente de Pulso. Hola, soy Juliana Galvici, desde La Fombra Roja de los Premios TV y Novelas quiero mandarles un beso enorme. Hola, soy Mabel Moreno y les mando un saludo a toda la gente que hace y ve Pulso. Hola, soy Daniela Alvarez y a toda la gente que siempre está conectada con Pulso, un beso muy grande. Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos Besurto, Wall Stars. Les mandamos un saludo bien fraternal a la gente de El Pulso. Eh, eh, ya, ahora me baila el champeta. Eh, eh, ya, porque el público le da. Un saludo muy grande para la gente de Pulso. ¿Qué es lo que tiene Pulso? Que todo el mundo lo lee y publican de todo. Ay, hasta que Mari Méndez le está debiendo una plata a alguien. ¿Qué? Todo eso es verdad. Un saludo, Pulso. Hola, yo soy Mari Méndez y les mando un saludo muy especial a toda la gente de Pulso. Chao. Bueno, a la gente de Pulso un abrazo muy especial. Los queremos mucho en la red. Hey, ¿qué tal mi gente de Pulso? Somos Little Silvio y El Vega de Cartagena y estamos aquí súper complacidos de estar con ustedes. Y sienten el corazón. Hola, un saludito muy especial para Pulso de parte de Laura Peñuela. Hola, soy Laura Rodríguez y eso es un saludo para todas las personas que ven y le den Pulso como yo. Hola mi gente, soy Sebastián Vega. Toda la gente de Pulso, un abrazo, que Dios los bendiga. Un saludo a Pulso. Hola, toda mi gente de Pulso. Mi gente linda de Pulso. Les presento a un amigo de Castro. Qué calidad, Sebastián Sainz. Y Diego Parra, los queremos, chamo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Torres y esto es un saludo muy especial para Pulso. Hola, ¿qué tal? Para todos mis amigos de Pulso, los saludo a Carrel Lazo. Hola, amigos de Pulso, soy Enrique Ardeña y les mando un saludo muy chic hoy con la humildad que me caracteriza. Bueno, un saludo muy especial para los chicos de Pulso. No pierdan el pulso. Hola, mis amigos de Pulso, yo soy Elianes Garrido. Este es un saludo con todo mi cariño y muchos besitos. Hola, yo soy José Julián Gaviria. Les mando un saludo muy grande a toda la gente de Pulso. Y no se pierdan Pulso porque es lo mejor. Hola, yo soy Juliana Velázquez. Y yo Juan Cardoso. Le mandamos un saludo muy especial a toda la gente que ve Pulso. Qué onda gente de Pulso, yo soy Durán, aquí representando la Nucumbia. Hola amigos de Pulso, qué rico que nos estén acompañando acá en los premios TV y Novela. Soy Sebastián Caicedo. Y yo soy Carmen Villalobos. Les mandamos un beso gigante y un gran abrazo con todo nuestro cariño. Chau.